¿Qué son las terapias dirigidas? Las terapias dirigidas son tratamientos innovadores dirigidos con precisión a las alteraciones genómicas responsables del crecimiento del tumor. Estos fármacos centran su actividad en las células cancerosas y provocan el menor daño a las células sanas. Así, las terapias dirigidas ayudan a detener el crecimiento y la diseminación de las células cancerosas. Gracias a la especificidad de su mecanismo de acción, estos tratamientos actúan sobre las llamadas dianas moleculares, mientras que los tradicionales lo hacen sobre todas las células.